El plan andaluz de rescate de la juventud. Bueno, lo primero que hay que hablar sobre todo es la crisis que está afectando a nuestro país y prácticamente a todo el mundo. Pero aparte de ser una crisis sanitaria, ya se viene hablando también de una crisis económica que venimos sufriendo todos, pero mucho más en especial los jóvenes y las jóvenes. Como decía, tras la crisis sanitaria viene la económica y la afrontamos con un futuro incierto y además que preocupante, puesto que, bueno, la juventud ha sido una de las más perjudicadas en esta crisis. Nosotros, desde la juventud socialista, no nos conformamos solamente con el plan aire de la Junta de Andalucía, sino que pedimos mucho más. Por eso hoy estamos aquí para presentar este plan andaluz de rescate de la juventud. Y es que la vida de los jóvenes ha cambiado muchísimo. Ya conocemos que muchos jóvenes han tenido que dejar sus pisos, tanto estaban trabajando o estaban de alquiler, y han tenido que dejar sus pisos y volver, ¿no? Retornar al hogar familiar, que supone un paso atrás, ¿no? Para lo que es la evolución de los jóvenes como tal. Han tenido que empezar también a sufrir las clases presenciales y las clases telemáticas. Y digo sufrir porque, además, hay muchas veces que se sufren por la mala conexión de internet, la falta de medios y de recursos que tenemos en alguna de las casas, que es muy complicado que lleguen todos estos recursos, ¿no? Y, bueno, la formación telemática, la formación online, pues ha supuesto otro escalón mucho más grande para estos jóvenes, para los jóvenes que están estudiando. También, bueno, lo que es la falta de ocio, la falta de cultura, la falta de actividades, la falta de sociabilización de los jóvenes, ¿no? Ya sabemos que necesitamos, los jóvenes necesitamos sociabilizar, necesitamos salir a la calle. Y, bueno, pues se ha visto un poco mermada, puesto que las medidas sanitarias, pues así lo han impedido y, bueno, no ha habido tampoco mucho, ¿no?, por parte de las Administraciones. Bueno, sí que ya quería dejar a Lázaro, que va a presentar como tal el Plan Andaluz de Rescate a la Juventud, que este plan lo que reúne son una serie de medidas que se quieren presentar tanto a plenos, como instituciones, como PNL, para, bueno, para hacer ver que la Juventud Socialista de Jaén, la Juventud Socialista de Andalucía, estamos aquí pensando siempre en los jóvenes y las jóvenes de nuestra comunidad. Necesitamos un plan como este, necesitamos que las medidas salgan adelante y necesitamos sobre todo que las Administraciones nos escuchen, ya que invertir en juventud es invertir en futuro, y en esa línea es la que trata el Plan Andaluz de Rescate a la Juventud. Y así lo estamos haciendo ahora, una vez más con el Plan Andaluz de Rescate a la Juventud, como bien decía Rubén, estamos presentándolo en municipios con un núcleo importante de habitantes a lo largo de toda la provincia, Linares en este caso, para que, pues ni más ni menos, por lo que decía, intentar dar a conocer el trabajo que hemos realizado entre las ocho provincias, compañeros de las ocho provincias, ha sido una iniciativa de la Juventud Socialista de Andalucía que, como digo, se concreta en un trabajo de las ocho provincias con distintas propuestas. En concreto, son 165 medidas abarcando distintos bloques y materias, trabajo, emancipación, vivienda, educación, etcétera. Todas aquellas que, de una forma u otra, le toca a la juventud para poder hablar, poder ponerlo encima de la mesa y poner, ni más ni menos, lo importante de este tema en el centro del debate a la juventud. Ese es el objetivo final y el telón de fondo con el que trabajamos, poner en las instituciones, en nuestro partido, en el Partido Socialista, allí donde gobernamos, en los ayuntamientos, donde estamos en la oposición, cada cual desde donde nos toca, a la juventud, el debate de la juventud en medio, encima de la mesa. Así lo creemos en la juventud del socialista. Si no es de esta manera, creemos que estamos arrancando de forma coja, estamos arrancando mal este trabajo, esta manera de intentar pelear por la juventud. Estamos en la juventud y somos jóvenes, pero tenemos que creernos, desde nuestra organización y desde el PSOE, tenemos que creernos de forma seria que somos juventud. Hay que ser juventud en el más sentido de la palabra, en el profundo significado de la palabra, para poder entender, comprender lo que está viviendo una vez más otra generación, que ha vivido otra crisis, otra vez más y que se está enfrentando a retos absolutamente complicados. Lo decía Rubén, lo comentaba en algunos aspectos, nuestros alquileres, abandonar pisos y, por supuesto, también el sociabilizar o el tener una vida, la que teníamos antes. Y es por eso que creemos que, tanto desde el PSOE como de la juventud socialista, debemos trabajar de forma concreta, con puntos concretos y determinados y con líneas, muchas líneas, pero de forma amplia para intentar llegar a la juventud. Es por eso que está aquí este plan y lo trabajaremos de distintas maneras, de muchas formas. Una es la que estamos haciendo aquí, por supuesto, trabajándola con las agrupaciones, presentándolas, dándolas a conocer, pero también, y como decía Rubén, nuestra intención, que es lo importante, es llevarlas a las instituciones, con mociones en los ayuntamientos, mociones también en la diputación provincial y otras tantas, como, por ejemplo, las medidas sobre salud mental, que ya está recogida en el Parlamento de Andalucía. Lo hará así, lo trabajará el Grupo Parlamentario Socialista Andaluz allí en Sevilla, porque también se presentó, evidentemente, junto al Grupo Parlamentario. En definitiva, desprender distintas iniciativas, distintas actividades, propuestas, reivindicaciones de este plan amplio que parte de la juventud para la juventud e intentar cumplir, conquistar retos y objetivos para paliar de una forma u otra a la situación de los jóvenes, que, como decimos una vez más, no deben ser los pagadores, están siendo los pagadores de otra crisis económica más. Y lo hacemos, evidentemente, porque queremos ser útiles y ponerlo en contraposición con la labor que está haciendo la Junta de Andalucía durante este año, duro año, que se alegra de tener superávit en tiempos como los que corren y, además, callando, haciendo oídos sordos, atropelías, como, por ejemplo, el recorte que hubo en los planes de empleo, en el plan AIRE, en el tramo de 18 a 29 años, con los 3,61 millones que perdió la provincia en materia de empleo joven. Entre otras tantas, como, por ejemplo, el recorte a las ayudas y subvenciones que implementa el Instituto Andaluz de la Juventud. Ayuntamientos y tejidos asociativos dejaron de percibir más de 100.000 euros el año pasado. Por el contrario, ellos se acaban de pecho de repartir 21.000 euros entre 12 asociaciones, entre toda nuestra provincia, en la provincia de Jaén. Y eso es lo que denunciamos y ponemos en contraposición el trabajo de una organización juvenil, la organización juvenil política más grande de España, de Andalucía y también de la provincia, contra un Gobierno que está relegando un papel testimonial la importante labor que debería tener el Instituto Andaluz de la Juventud. Es por eso por lo que estamos aquí peleándolo, trabajándolo y, por supuesto, poniéndolo en común con las distintas agrupaciones de la provincia, de la juventud de socialistas, para que entre todos lleguemos de la mejor manera a los jóvenes e intentar que los jóvenes no nos vean como algo lejano. Ya lo decía antes, estamos en la juventud, pero tenemos que ser juventud e intentar que ellos sean también partícipes. La nuestra es una organización con redes que debe estar en la sociedad, debe estar con los jóvenes y pelear por aquello que les toca de lleno.